¡Buen día, amigos! Somos Milton y Jimena. Tenemos una propuesta que seguramente te puede interesar. Somos como tú, esposos, padres y empresarios, que a través de lo que ha sucedido hemos descubierto que podemos ser productivos desde casa. Nos hemos asociado a una compañía americana, Forever Living Products, que es cultivadora, productora y distribuidora más grande de productos a base de aloe vera del mundo. Ofrecemos cientos de productos de salud, belleza y bienestar basada en esta planta, con un mercado creciente por el tema que estamos viviendo. La manera exclusiva como distribuimos el producto ha revolucionado, pasando de la venta directa al mercado digital, con un sistema novedoso, Community Commerce o Comercio en Comunidad, donde desarrollarás tu propia línea de negocios. Hoy en día el negocio se ha expandido a 162 países y millones de personas están beneficiándose al iniciar un negocio global y propio desde la comunidad y seguridad de sus hogares. Ya sea a través de tu celular o computador, podrás construir con tus redes sociales un negocio que te garantiza un crecimiento sin límites. Este ha sido un minuto de tu tiempo o tal vez sea la gran oportunidad de negocio que estabas esperando. Dale click a la publicación y recibe un catálogo gratuito y mayor información para que arranques tu propio vuelo. Bienvenido al equipo. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en un programa más de Delivery TV. Estamos contentos porque hoy vamos a conocer una oportunidad de negocios para ti y para que puedas llevar a cabo con tu familia. Así que hoy vamos a conocer a Forever Living Products y para eso le doy la bienvenida a su gerente, quien es Jimena Hernández. Bienvenida, Jimena. Hola, ¿qué tal, mi mica? Qué gusto, qué gusto con todos los oyentes. Un abrazo. Jimena, quisiéramos saber ya para esa gente que se está preguntando, ¿cómo inicia Forever Living Products? ¿Cómo usted entra en este negocio? Yo te comento, yo soy doctora en jurisprudencia, fui funcionaria pública por 23 años y he consumido el producto 18 de los cuales. Hace 8 años apenas, alguien me invitó a que yo pueda suscribirse para comprar con descuento. Y al conocer también, me fue muy fácil recomendar no solo el producto, sino el negocio. Luego, pude ya jubilarme de mi empresa y ahora me dedico tiempo completo a hacer negocios globales en 163 países y ayudar a muchas personas, no solo en salud, sino también con una oportunidad de negocio en sus hogares. Y bueno, para la gente que recién se está conectando, muchas gracias, Jimena, por darnos esta introducción de cómo usted tan fácilmente pudo introducirse en el negocio. Y pues para la gente que recién se conecta, Forever Living Products es una empresa 100% segura que está en nuestro país y en muchos otros países a nivel mundial. Y que tú puedes ser parte de una forma muy fácil. Así que te invitamos a que sigas viendo esta entrevista para que puedas generar ingresos, informarte más y también usar los productos de Forever que son hechos a base de aloe vera. Así que, mi Jimena, corríjame si estoy mal, pero los productos de Forever son hechos de aloe. Cuéntanos un poco acerca de los beneficios. Te comento y les comento a todos ustedes que nuestra empresa tiene 42 años en el mercado mundial. Tenemos 5 sellos de calidad mundial, todos nuestros productos. Y sobre todo, no testeamos en animales. Somos los mayores cultivadores de aloe en el mundo. En zonas áridas como República Dominicana, Arizona, México, donde no hay polución. Y ahí, he ahí, porque nuestros productos tienen los sellos de calidad que tienen. Así que, uno toma directamente la naturaleza del envase. Y de ahí, es los beneficios que tiene para nuestra salud. Espectacular. Y estamos viendo en pantalla cómo, pues, este negocio también toma de la tierra sus beneficios. Y algo muy importante que decía Jimena, no testean en animales. Últimamente se ha promovido muchísimo esto de que el maquillaje que testean animales debemos dejarlo de usar. Pero es interesante saber que los productos que nosotros consumimos están libres de esta crueldad animal. Entonces, cuéntanos un poco acerca de lo que estamos viendo en pantalla. Y comencemos con productos para la piel. ¿Qué productos tiene Forever para nuestra piel? Bueno, nosotros para nuestra piel, desde el aloe, te comento, Mika, que este es uno de nuestros primeros productos. Hace 42 años y muchos de nuestros televidentes conocerán este producto. Fue el primero que salió de la compañía. Hace 42 años y es el producto más vendido. Porque es el aloe puro, tal cual, de la hoja. Esto nos ayuda a todo el sistema digestivo. Y si nosotros tenemos un sistema digestivo saludable, seguro se va a ver en nuestra piel. Además de eso, para toda nuestra piel tenemos una línea completa de cremas, de igual pantalla solar, que previene rayos UV y UVA. Ahora tanto que tenemos con las pantallas, con todos los aparatos tecnológicos, tenemos todo lo que es para el cuidado de nuestro cutis y nuestro cuidado personal también, como para todas las chicas. Y es un unisex. Por ejemplo, un desodorante sin sales de aluminio. Un desodorante que no tiene sales de aluminio es uno de los, se habla, que es uno de los precursores del cáncer de seno. Así que les invito a cuidarnos en salud. Este es un desodorante unisex, una barra amplia de aloe que nos refresca, aclara nuestra piel, desodoriza, ya, este se lo puede poner desde niños de nueve años, sobre todo cuidemos a muchos. También tenemos todo en la salud, tenemos todo como un gel dental, un gel dental a base de aloe y propóleo. El aloe cicatriza, regenera ahora, por este tema de la pandemia, sobre todo el propóleo, mata bacterias. Entonces, no solo estamos cuidando nuestros dientes, sino también toda nuestra salud bucal. Dentro de todos estos productos, imagínense, también tenemos una crema que causa sensación para nuestro rostro. Es una crema de aloe y propóleo. Esta crema nos va a ayudar a cicatrizar, a regenerar nuestra piel y sobre todo el propóleo, como les había comentado, es un antibacterial. Todo el día que estamos con la mascarilla, esto nos va a prevenir de que nos salgan afectaciones. Hay muchas personas que les están saliendo erupciones por esta zona de la mascarilla. Póngase nuestro aloe con propóleo y realmente su piel estará desinfectada. Y bueno, Jiménez, me causa bastante curiosidad el tema del desodorante. ¿A qué huele? Porque a veces la gente dice, un desodorante unisex tal vez huele a hombre o los hombres dicen huele a mujer. ¿A qué huele ese desodorante? Este tiene una fragancia, tiene una fragancia neutra. No se confunde, no es un desodorante que no es antitranspirante. Los antitranspirantes lo que hacen, por ejemplo, les vengo trayendo este del baño de mi hijo. Es una barra, como ustedes le ven, una barra de aloe. Este nos dura unos cuatro a cinco meses. Es delicioso, no mancha, nos aclara las axilas porque la aloe te aclara. Y sobre todo para nosotros, prevenir el cáncer de seno, las personas que están haciendo las quimio y las radio, les recomiendan quitar ya todo, todo producto tóxico de sus productos de cuidado. Y sobre todo recomendamos mucho nuestro desodorante, lo buscan mucho por este tema. Entonces, no es un antitranspirante que te tape los poros, sino todo lo contrario, te ayuda, te limpia, te desodoriza y te mantiene fresco. Y al hacer del aloe, muchas veces, también tú pueden, muchas personas lo utilizan, por ejemplo, cuando tienen excesiva sudoración en las manos. Se lo aplican, pero ocupan uno solo para eso. Igual, para depilarse. Es maravilloso porque nosotros las mujeres, al ser de aloe es un cicatrizante. Entonces, nuestros productos tienen algunas utilidades y te invito a que todos los conozcan. Claro que sí. Y bueno, es interesante saber lo que nos dice, lo saqué del baño de mi hijo. A veces la gente que vende no prueba los productos, pero ustedes sí lo usan. Y yo he sido consciente de que en su casa tienen todos los productos de Forever porque confían en su producto y porque funciona. Entonces, sí les recomiendo, la verdad. Yo, la experiencia que he tenido con Forever es increíble porque tienen unos productos para cuando uno, por ejemplo, se cae o tiene algún dolor muscular. Y ese me ha funcionado espectacularmente. Incluso ese lo uso para las picaduras también. Es ese espectacular producto. Si ustedes se van a la playa, eso lo digo yo en experiencia personal, se van a la playa y les pica algo, pónganse ese de ahí y verán que es santo remedio. Y igual, si se caen o tienen algún dolor muscular, es espectacular este gel de aloe que tiene jime en la mano. Este gel de aloe mimica y claro, este gel es uno de los más vendidos también porque es un gel de aloe eucalipto. Lo que hace es un gel caliente para dolores musculares, articulares y óseos. Estás estresado, cansado, ahora por el teletrabajo, te duele la espalda, aplícate una pequeña porción. Te duele la cabeza, aplícate. Hoy en día, para las personas que están atravesando por el tema de gripes o el mismo COVID, usted puede hacerse una vaporización con media cucharita. Le limpia totalmente los pulmones. Para niños en crecimiento, a mi hijo le pongo que hace mucho deporte, tiene 11 años, y en las piernitas, un poquito, porque les duele por el crecimiento. Entonces, como tú dices, para los picados de los moscos también, o sea, es llevarlo como un botiquín. Este es uno de los productos mimados también de la empresa, tenemos toda nuestra línea, es realmente pura. Tenemos el sello del concilio de la sábila que dice que en nuestros productos hay el 90% de aloe puro, ya que somos nosotros los propios fabricantes. Genial, y ese producto yo lo conocí, yo conocí Forever por mi abuelita, así que no hay edad para usar los productos, y las abuelitas saben lo que es bueno. Así que yo digo, si mi abuelita tiene algo en la casa, es porque funciona realmente. Entonces, Forever es una marca muy, muy buena, y que sí recomendamos. Ahora hablemos un poco acerca de la salud, porque nos están preguntando, ¿qué productos tiene Forever para elevar el sistema inmune? Porque la gente está preocupada por el tema de la pandemia, del confinamiento, estos nervios que nos ha traído el COVID. ¿Y qué podemos hacer con Forever para poder mejorar nuestra salud? Aquí tenemos, aquí tenemos algunos de los productos que les presento para elevar el sistema inmune. Por ejemplo, tenemos la vitamina C, que tiene una peculiaridad, es, viene recubierta, mijo, pásame la vitamina de la, viene recubierta de salvado de trigo, de salvado de avena. Y eso hace que nuestra absorción sea por medio de nuestro sistema digestivo, lo que va a hacer que sea mucho más lenta la absorción. Porque cuando tú tomas, por ejemplo, cualquier vitamina C, y es con colorante, mira, desde ahí empezamos. No tiene colorante, para hacer el experimento, no tiene colorante, y estas son pastillas chupables. Son pastillas chupables y al tener recubierta de avena, lo que hace es que se transmite por nuestro sistema digestivo. Y paulatinamente, cuando estamos haciendo la digestión, vamos, vamos nosotros digeriendo y tomando lo que el cuerpo necesita de la vitamina C. Cuando usted se ha puesto vitamina C o ha tomado, enseguida usted siente que se va al baño y elimina toda la vitamina C. Lo que pasa es que el cuerpo absorbe lo que necesita, nada más. El resto lo elimina a través de la orina. Otro producto que tenemos para elevar el sistema inmunológico, y les recomiendo, es esta, el Artic C, el Omega. Este Omega es un vaso dilatador. Limpia todo lo que es arterias, previene coágulos, trombosis. Hoy estamos, sobre todo, tomando mucho este producto en casa, junto con la vitamina C, lo estamos tomando mucho, porque lo que hace es limpiar todas las arterias de la grasa, permite una mejor oxigenación. Otro producto que les recomendamos, y mucho, es el B12. Este es el B12, este es el B12 más ácido fólico, lo que permite mayor absorción. Al permitir mayor absorción, el B12 nos da un relajamiento, sube defensas y nos da un relajamiento ahora que estamos en esto, en esta pandemia. De igual manera, nuestro aloe, el aloe que limpia todo nuestro sistema digestivo y sube también la función inmunológica. Algunos productos, sobre todo, por ejemplo, también, permítame, el Campos de Verdor, este es un producto que es hierro puro y nos ayuda a alcalinizar el cuerpo. Y al tener el cuerpo alcalino, no entra virus. Realmente, hoy es prevención, amigos. Es prevención, cuidarnos en salud. Otro de nuestros mimados, todos son nuestros mimados, déjenme decirles, es el propóleo. Este es propóleo puro. Es propóleo puro con... Este es propóleo puro con jalea real, enriquecido jalea real y miel. Son pastillas puritas. Uno puede masticarlas. Uno puede masticarlas y no solo al masticarlas matamos todas las bacterias de nuestra boca. Estos son algunos de nuestros productos. Ahora, por el tema de la pandemia, otro de los productos que se está recomendando mucho es el Bipolen. El Bipolen porque nos ayuda con la energía. Estos son los productos que estamos recomendando. También tenemos un batido nutricional, tenemos un enjuague de aloe para limpiar todo lo que es. Por ejemplo, tenemos este enjuague, es aloe puro, líquido, que viene con un espesor donde usted puede tranquilamente aplicarse en todo el rostro y el cuerpo. Y básicamente, para tomar, también tenemos el... También tenemos nosotros, además del aloe, toda una línea de aloe y aloe de durazno. Aloe, la de durazno tiene betacaroteno. Tenemos el aloe con manzana y arándanos, todos para subir la función inmunológica. Perfecto, mi Jime, qué interesante saber esto de sus productos. Bueno, como sé, me llamó mucho la atención el tema de los coágulos de sangre que nos ayudan, pues, el producto que usted nos indicó. Porque en este tema del COVID, la gente a veces se automedica o se medica antes de que le dé COVID sin tener, por miedo. Entonces, estos productos que maneja Forever son naturales, entonces no te van a hacer daño. Y algo muy interesante que nos están preguntando es que si las vitaminas y las pastillitas que nos enseña Jime se pueden tomar los niños o desde qué edad pueden tomar las personas. Estos son, al ser suplementos nutricionales, lo que va a hacer es suplir todas las deficiencias que nosotros tenemos en nuestro organismo. Bueno, la vitamina B2, la vitamina C pueden empezar a tomarlas desde los niños de los 6 años. No hay ninguna contraindicación, son suplementos. De igual manera, el propóleo, el polen, pueden tomarlo los niños desde el año de edad. Incluso más pequeños, toma la mamá y a través de la lactancia le pasa las vitaminas a su hijo. De igual, el omega lo puede tomar desde niños de 6 años. Déjame decirle que el omega, al ser un vasodilatador, les ayuda para la memoria y la concentración. Igual nuestros abuelitos. Y aquí mi hijo se la toma todos los días porque ayuda en la memoria. Ayuda porque como limpia todas las arterias, nos oxigena. Toda la familia puede tomar los suplementos. Toda la familia. Y como tú dices, en mi casa tenemos toda la línea de aloe. ¿Por qué? Porque al tú adquirir tu franquicia o suscribirte como un cliente preferente, vas a comprar directamente de la empresa con un descuento. Es decir, no vas a pagar a los intermediarios ni cadenas productivas, sino comprarás directamente de la empresa. Y eso ya es un ahorro. Y lo que más necesitamos hoy en día es un ahorro. ¿No es cierto? Por Evert, son productos en los que nosotros confiamos. Sí, como tú dices, Mica, tú los conociste desde tu abuelita. Tu abuelita lo tenía en su casa y se ha pasado de generación a generación. Y eso dice de una empresa, cuando una empresa tiene abuelengo, cuando una empresa tiene un respaldo. No solo en el producto, sino también en una comercialización, que les invito también a que conozcan a todas las personas, los que deseen también consumir con un descuento. Claro que sí. Nos pregunto también acerca de los envíos, porque la gente se interesa mucho en estos productos. Y con el tema de la pandemia también está un poco complicado los envíos. Quisiéramos saber si Forever tiene envíos a nivel nacional o solo en Quito. Tenemos envío. Daniela, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros tenemos envíos a nivel internacional, nacional e internacional, porque Forever aquí en el Ecuador tiene cinco sucursales y estamos en 162 países. Entonces, es una franquicia que podemos trasladar y entregar el producto a todas las ciudades, aquí en el Ecuador, en todas las ciudades. Así que, Daniela, te invito a que te conectes con nosotros. Tenemos promociones para nuestros clientes queridos. Bueno, hablando de promociones, nosotros también estamos con el sorteo de un kit para el Día de la Madre. Así que, si tú quieres regalarle salud a tu madre, quieres regalarle también belleza, porque estos productos estimulan nuestra naturaleza para producir belleza. Y, pues, si tú quieres regalarle esto a tu mamá en este tiempo tan difícil, pues, comenta en este en vivo y también sigue las páginas de Forever de Jime, que los pueden encontrar como mi Jime. Estamos en, estamos como Aloe Express 24 7 en Instagram y en Facebook. Y, si no, a mi número al 099-3305-989. Y vamos a tener un paquete exclusivo para mamá, para todas las personas que nos posteen. Vamos a hacer un vivo y vamos a hacer un sorteo. Perfecto, a la gente que comente en este live y también que siga a las páginas de Forever en las que administra Jime, se llama Aloe Express 24 7. O le pueden agregar directamente a Jimena en su Facebook, que ahí también les acepta y con mucho gusto les atiende. Y, pues, para que ustedes sepan más condiciones del sorteo, pueden seguirla en su Instagram y en su Facebook como Aloe Express 24 7. Así que, también nos pregunta la gente si tienen algún producto para deportistas y, pues, cuéntenos un poco sobre esto. Sí, tenemos, por ejemplo, en la rama del Aloe, tenemos el Forever Freedom. El Forever Freedom es Aloe Glucosamine y Condrotroina. Este, lo que nos ayuda es para todo lo que es las articulaciones, desgarres, para regenerar el cartílago, justamente para los deportistas, ¿no? Y también, sí, a Gale, justamente para los deportistas, nosotros tenemos el Forever Freedom y también tenemos un batido nutricional. El batido nutricional y tenemos este Head Lotion, entre muchos otros productos que te van a ayudar. Este, por ejemplo, para las personas que hacen deporte y se golpean o les duele, es inmediato. Los músculos. Los músculos es inmediato. También tenemos un batido nutricional, tenemos este batido nutricional que tiene aminoácidos, miren, y viene un vaso medidor y, justamente, es para formar masa muscular. Tiene todas las vitaminas. Además, también, usted puede, como deportista, tenemos Gin Chia, Gin Sen y Chia Dorada. Este nos ayuda para elevar a más de nuestro sistema. Es un, es un, para darnos mayor vitalidad, son pastillas chupables. Entonces, entonces, en vez de que usted esté tomándose, usted esté tomando un energizante químico, les invitamos a que con el Gin Sen y la Chia Dorada, ustedes tienen la vitalidad del caso. También, también, sabemos que, bueno, sabemos que la Chia ayuda a bajar de peso. Eso también nos estaban preguntando si en Forever tienen algún, algún producto que nos ayude a bajar de peso porque la cuarentena nos tiene gorditos realmente. Les presento a mi esposo, con quien también hacemos el negocio, y él también nos va a contar algo. Hola, Micaela, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Igual, como dicen para los deportistas, también tenemos la garcinia. La garcinia, ¿qué es? Un quemador natural de grasa y un inhibidor natural del apetito. ¿Qué nos ayuda este? Nos ayuda a que nuestro cuerpo no acumule grasa, sino va eliminando la grasa y también va formando la masa muscular, pero la masa muscular es sólida, como diríamos, sin nada de grasa. Este nos ayuda bastante para los deportistas, para los que están en gimnasios, les va a ir súper bien. Y todos los que hacen deportes extremos, va a tener energía también, bastante energía. Este es el garcinia, que les va a ayudar bastante con su masa muscular, con el deporte y la energía que necesitan. Perfecto. También nos estaban preguntando acerca del protector solar. Sabemos que en Quito al menos está haciendo unos soles, pero que dañan nuestra piel. Entonces, nos preguntan sobre qué factor de protección solar tiene el protector solar de Forever. Bueno, les cuento que este protector tiene protector 30. Es como las hojitas de los árboles tienen la misma protección. Entonces, este nos ayuda. No nos ponemos nada de químicos en nuestra piel. Igual, este en el sol es cada igual que los otros. Así tiene el factor 100 que nos toca ponernos cada dos horas. Es igual este, pero ¿qué le damos a nuestra piel? Una nutrición y no le afectamos con nada de químicos. Por eso, este nuestro protector nos ayuda bastante. Hay mucha gente que nos conoce por el protector. Este es una nueva fórmula. Este es una nueva fórmula. Tiene factor 30, como lo dijo mi esposo. Además, este tiene protección UVA y UVB. Eso quiere decir que nos protege no solo de los rayos radicales del sol, sino también nos protege de los rayos del foco, de las ultravioletas, de la pantalla, ahora que estamos tan conectados en la pantalla. Es uno de nuestros mimados. Y claro, el aloe, no solo el factor de protección, sino el aloe hidrata nuestra piel. Es como estarnos poniendo o aplicándonos una crema en nuestro rostro. Es eso. Y el aloe nos hidrata. La vez que nos protege, nos hidrata la piel. Yo tengo personas, oye, Mica, que solo con la pantalla solar, solo con la pantalla solar han tenido manchas. Manchas y se les ha ido. Solo por la pantalla. Solo por la pantalla. ¿Por qué? Porque el aloe regenera la piel. Y al regenerar la piel, nos ayuda con el tema de las manchas. Perfecto. Qué interesante saber esto, porque también el sol nos genera manchas y las computadoras también pasan lo mismo igualmente con el celular. Y los productos de Forever nos protegen. Qué interesante poder conocer sus productos, Jime y Milton. Y, bueno, también detrás de esto hay una historia de vida de ustedes que antes tenían otro trabajo, buenos trabajos, pero se dieron cuenta de que este negocio es mucho mejor y ayudan a más personas a poder crecer. Así que quisiéramos conocer ahora esto de Forever Living como negocio para aquellas personas que nos están viendo. Tal vez están preocupadas en casa porque no tienen dinero para este confiñamiento, pero aquí dentro de Forever les pueden dar una oportunidad. Así que cuéntenos, Milton, Jime. Estamos para escucharles su oportunidad de negocio. Bueno, claro, es verdad, este es una gran oportunidad de negocio, como dices tú, y también para proteger a nuestra familia y nuestra salud. Lo primerito que hicimos con mi esposa, ella fue la que comenzó esto porque conocía el producto y ayudó bastante para su salud. Y a la vez comenzamos a hacer el negocio. Mi esposa, casi sin saberlo, lo hacía a ventas. Pero este negocio va más que eso, sino es hacer una empresa que lo vas haciendo con gente, con gente que quiera, esté comprometida y que quiera hacerlo y crecer, tanto en salud y como crecer en sus sueños que se le puede realizar. Yo igual, yo tenía mi negocio también, mi negocio propio, igual invertí yo mucho dinero y mi esposa con 500 dólares ganaba más que yo y ella pasaba en casa, pasaba con mi hijo, disfrutaba de la familia y yo a veces por mi trabajo, que a veces era de domingo a domingo, no podía disfrutar de ellos. A veces ellos iban de paseo, me tocaba quedarme a mí por cumplir mi trabajo. Igual, yo vi una vez que ella ya facturaba más que a mí y le digo, no, pues me pongo a pensar y digo, yo hago una inversión pequeña, o sea, grande, y ganaba, bueno, yo también ganaba bien, y mi esposa ganaba más que a mí. Pero ella concentraba. Con una misma inversión. Las mujeres, mira. Entonces, una de esas le digo, nos fuimos a Cuenca, que tenía allá una presentación con mi esposa de negocios de igual y veo que, bueno, ganaba más que a mí y disfrutaba, paseaba. Digo, no, mi amor le digo, voy a vender mi negocio y voy a dedicarme a trabajar con usted. Se quedó un poco pálida y dijo, ya, pues vamos, trabajemos los dos y eso lo venimos haciendo. Es que es verdad, o sea, si tú, igual en este negocio, si tú tienes, digamos, en pólizas dinero, ¿cuánto te pagan el banco? Te pagan un 5 o 6 por ciento. Pero tú sí inviertes una cantidad, una misma inversión, tú estás ganando el 43 por ciento. Entonces, aquí hay gente que está invirtiendo en productos y están ganando más que el banco. Entonces, les resulta súper novedoso y así se demoran en vender seis meses los productos a la costa, si ganan un 300 por ciento más que el banco que les pagan. Claro, y lo que estamos buscando, perdón, mi amor, lo que estamos buscando, nuestra empresa es una empresa americana en expansión. Y lo que buscamos es personas como nosotros, personas normales como nosotros que alguna vez tuvieron sus negocios, sus negocios tradicionales y hoy en día, ustedes vieron que el negocio digital, digital estalló. Y tenemos que estar a la vanguardia. Nuestro negocio ya hace 10 años era un negocio digital con un producto físico. Monique, listo, yo quiero, perfecto, bienvenida al equipo, bienvenida. Nuestro equipo lo llamamos Impacto Forever porque impactamos positivamente la vida de las personas como pareja y sobre todo, yo lo veo como una hermandad, una hermandad que buscamos ayudar a muchas personas, a muchas personas desde nosotros. Este ya es un proyecto que se ha convertido en familia. Mi hijo, como les decía, de 11 años, ven Panchito, te presentamos. Mi hijo nos ayuda también con el tema tecnológico y lo que estamos buscando es buscándote a ti como Tim Monique, que nos estás diciendo, buscamos líderes, líderes. Y lo que busca el equipo, la empresa es gerentes, gerentes de negocios, gerentes que deseen. ¿Qué necesitas para aquí? Una mínima inversión. Lo que necesitas es tener ganas de aprender. Y si tienes un teléfono, ya tienes el negocio. Este es un negocio que puedes hacerlo en 162 países. Tienes apoyo total. La empresa te monta una oficina aquí. La empresa ya te entrega el producto, te entrega con los sellos de calidad, te entrega todo. ¿Qué hacemos nosotros? Solo hacemos el marketing del negocio y del producto. Pero por eso nos paga la empresa. Así que si tú no estás monetizando tus redes sociales, ya es tiempo. En esta pandemia hemos aprendido que unos lloran y otros venden los pañuelos. ¿De cuál eres tú? Sí. ¿De cuáles somos? Nosotros somos los que vendemos el pañuelo. Así que a todo el mundo, mi Mica, a través de ti, con todo el cariño de nuestro hogar, les invitamos que, igual que nosotros, se unan. Muchas veces ni el dinero es el límite. Si tú tienes las ganas, la energía, y dices, Jime, Milton, vamos, arranquemos, arrancamos, arrancamos. Hemos tenido muchas historias, muchas historias que, a partir de eso, y déjame por internet, así mismo, a partir de eso, conocimos a una gran mujer, mire, si me estás viendo, en Galápagos. La conocimos y allá tenemos muchas lindas amigas que hemos conocido por redes. Y su familia estaba sin trabajo. Mira, esta es una gran oportunidad. Y hoy ya gana un sueldo básico con la comercialización del producto. Y junto con nuestro apoyo, historias de vida como la de nosotros, que tal vez en esta pandemia estamos pensando que no hay nada, no tengo nada, ¿qué puedo hacer? Hay un Dios que nos ha dado la vida, la salud, la inteligencia, y dos manos para trabajar. Lo que te invitamos a que seas un equipo, que nos apalanquemos y hagamos un verdadero trabajo en equipo y nos apoyemos todos. Y a través de ti, Mika, podemos ser luz para muchas familias que desean salud. Si deseas salud, también bienvenido. Tenemos la oportunidad de que seas un cliente preferente, te da la empresa con nuestros productos. Y también, si tú quieres, también compartirlos a tu familia. Claro que sí. Bueno, estamos recibiendo comentarios acerca de ustedes dos como pareja. Son un gran ejemplo para la gente que quiere emprender. Ustedes dicen ya tenían su trabajo, pero decidieron cambiar porque esto es algo mejor. Pero hay jóvenes que tal vez nos preguntan, no tenemos nada de dinero en nuestro bolsillo. ¿Cómo podemos hacer para entrar a Forever? ¿Tengo que invertir una mínima cantidad? ¿O cómo puedo hacer para yo ingresar y ahí poder ir creciendo? Explícanos un poquito eso porque sé que hay esa oportunidad. Los jóvenes, imagínate que pueden monetizar, abrir tu código en nuestra empresa es totalmente gratuito. Tú lo abres y tienes un código que ya te permite empezar a comercializar el producto. De ahí una inversión mínima es 60 dólares en producto y que lo puedes hacer con preventa, ¿no? Y además los jóvenes tienen un camino ganado porque ustedes saben la tecnología a diestro y siniestro. Así que esto es un negocio que tú puedes armarlo en 162 países por medio de la tecnología. Nosotros podemos colocar el producto y en lo mismo invitar a personas que se asocien a la empresa y por eso la empresa te paga comisiones, no solo del producto, sino también de hacer la mercadotecnia a la empresa. En cualquier país, imagínate que el otro día, así mismo una amiga, hicimos una videollamada. Nosotros nos encontrábamos en la playa, mi amiga aquí en Quito y la prima de ella en España. Hicimos una videollamada, le conté del negocio ese rato, ahí mismo hicimos el ingreso, ahí mismo en el celular, se suscribió, pagó el producto y a los dos días ella estaba ahí en Madrid, a los dos días le llegó. Y ahora los jóvenes que ya no saben solo un idioma, saben dos, tres, aprovechen porque pueden hacerle en todos los países, ¿no? Y pueden incluso practicar el idioma con tanta gente que pueden hacer un equipo internacional. Es lo bueno que nos da la empresa, que no solo trabajas aquí, sino en donde tú quieras, donde está la empresa. ¡Qué genial! Y si, bueno, tú eres una de las personas que están preocupadas porque tal vez no tienes dinero, porque tú quisieras poner un emprendimiento y no tienes mucho cómo invertir, pues esto es una gran oportunidad porque tú tienes productos de alta calidad, naturales, 100%, y que te van a permitir generar ingresos muy altos. Entonces, te puedes comunicar con Jimena a través de sus redes sociales, con Malo Express 24.7 y también puedes comunicarte al Facebook directamente de ella, la encuentras como Jimena Hernández o al número que está en pantalla, con mucho gusto te van a responder. Y si alguna vez tú tienes miedo, puedes dejar un mensaje porque siempre tienen reuniones por Zoom, reuniones en las que te van a dar toda la información. Y pues Milton y Jimena son increíbles para poder ayudarte también a que crezcas igual que ellos. Ellos están en una posición alta en el negocio y pueden guiarte para que tú puedas lograr también lo que ellos han logrado. Entonces, tenemos productos increíbles que te van a dar salud, que te van a dar belleza, y que, por supuesto, te van a generar ingresos en este tiempo tan difícil. Mi Jimena, Milton, quisiéramos que les den un mensaje final a todas esas personas que nos están viendo y tal vez tienen miedo de utilizar Forever y también de ingresar al negocio. Queremos despedirnos sin antes decirles que son bienvenidos, bienvenidos a nuestra empresa y que nuestra empresa no solo es el producto físico que tenemos, también hay un producto, el marketing y las comisiones que paga. Además de atrás de esta empresa, la empresa nos paga un reparto de utilidades, sí, como lo oíste, tienes un reparto de utilidades. Cuando tú haces un excelente trabajo, es hereditario, tú dejas, esto es una herencia que tú puedes dejar. Tienes aquí una jubilación y viajes y 10 formas más de ganar. Así que les invito, tomen la decisión, pónganse en contacto. Realmente será un placer, un placer conocer sus historias. Y hoy, hoy ha sido la nuestra. Mañana seguro que será la tuya. Igual, como dicen, la oportunidad que estabas esperando a veces, como dicen, no llega. Aquí está tu oportunidad. Solo es tu decisión de que cojas valor y llames. Nosotros te ayudamos y, como dicen, tu historia puede cambiar. No para ahora, sino para toda tu vida, incluso para hacer un gran negocio que vas a tener incluso para tu familia que va a quedar como herederos. Eso te digo. Decídete. Aquí está tu oportunidad y bienvenidos. Te esperamos. Si nosotros lo hemos podido hacer, todos lo pueden hacer. Toma la decisión. Te esperamos. Muchas gracias, Mimica. Te esperamos a que se unan a Forever, porque es una empresa segura. Y muchas gracias a ustedes, chicos, por conectarse. Muchas gracias, Jimen. Milton, es realmente bueno tenerles a ustedes como ejemplo aquí. Para todos los jóvenes y toda la gente que quiere, pues, crecer en su vida. También buscar salud. Es una gran oportunidad, un gran negocio. Y también utiliza sus productos porque, les digo, personalmente, recomendados. Entonces, gracias, Jimenio. Gracias, Milton, por el día de hoy haber estado en Delivery TV. Y nos despedimos también con las redes sociales y el número de contacto para toda la gente que aún sigue viéndonos y quiere entrar en el negocio. Un abrazo para todos. Gracias. Y gracias, Delivery TV. Número de contacto y redes sociales, mi Jimenio, que nos pueda repetir, por favor. Pueden contactarnos al 099-3305-989. O si no, estamos en Facebook o Instagram como aloeexpress247. Y en nuestra página web. Ecuador Todo Natural. Así que en nuestra página. Perfecto, entonces. Ecuador Todo Natural punto com. Claro que sí. Entonces, los pueden seguir. Y de ahí, su trabajo junto con ellos va a prosperar. Así que, gracias, queridos amigos, por haberse conectado en esta entrevista nueva con un nuevo emprendedor. Y espero que les haya servido mucho. Nos vemos en próximos días con un artista o un emprendedor nuevo aquí en Delivery TV. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao.